Vanessa, me lanzaste para los leones de palo. O sea, como que se inició algo entre nosotros, ¿verdad? Pero, no sé, sucedía. ¿Me equivoco o no? Digamos que, ok, yo voy a aclarar. Esto es algo que de verdad nunca hemos hablado. Siempre que hay que hemos dicho algo, siempre decimos como, sí, pasó en algún momento, Ross me salía con alguien, Aaron también salió con alguien. Y pues sí, para la gente que no sepa, Gabriel y yo sí en algún momento como que nos hablamos, salimos. Y ya, ese es el cuento. Ese es el cuento, exacto, no hay más nada que contar. Mira, no hay nada que contar. Pero no se dio, como dijo Vanessa, o sea, no se dio. No, no se dio, de verdad no se dio. ¿Por qué no se dio? Pero, literal, o sea, de verdad, no sé por qué no se dio, te lo juro. O sea, no sabría ni siquiera por qué decirlo. No quiero culpar a nadie. No se dio. Pero sí hubo un cable pelado de pan así, o sea, hay que contar la realidad. Hay que confesarlo, sí. Sí, sí, sin duda.